Vamos a continuar en Cataluña porque Junts está pidiendo la comparecencia de Marichus Montero, a la sazón ya sabe la ministra de Hacienda, por Dios, que comparezca en el Congreso para explicar el regalo fiscal a Esquerra Republicana de Cataluña. Y ya verán, Junts apoya a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno para que explique en el Congreso exactamente qué es lo que ha acordado con Esquerra Republicana en materia de financiación. Así lo ha asegurado la portavoz de la formación de Carles Puigdemont, el tipo este que ya nos ha tomado el pelo dos veces y que parece ser que intenta tomárnoslo otra vez en octubre. Se lo contábamos ayer, ¿recuerdan? Bueno, pues Miriam Nogueras es quien lo ha pedido. Los socialistas pactaron con los separatistas que Cataluña recaude el 100% de los impuestos de la región a cambio de que Salvaduría fuese investido en nuevo presidente de la Generalitat. Junts quiere que el gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones en la Cámara Baja sobre este acuerdo. De momento lo que ha pasado es que no cobramos, ha señalado Nogueras. Así comienza, señoras y señores, el curso político. Bueno, yo creo que lo que le pide a Junts, por cierto, lo que le pide a Junts a Montero es que se desdiga, evidentemente, de las declaraciones que ha hecho, de las declaraciones que hizo el otro día. Por cierto, era Artur Mas, que no me salía. Artur Mas, claro. Artur Mas se presenta en la Generalitat, que cruza el rubicón del independentismo por parte de CIO. Bueno, en cualquier caso, yo creo que Junts lo que está jugando, y yo creo que lo prioritario para ellos es la vuelta del señor Puigdemont a España. Y de una vuelta, digamos, normal, no como la que hemos vivido de ida y vuelta, digamos. Y todas las iniciativas que está tomando, o que tomará probablemente en el Parlamento, es para poner en evidencia al presidente Sánchez. Es decir, para recordarle que gracias a sus siete diputados está gobernando, por una parte. Y por otra parte, intentar ponerle al Partido Socialista y al señor Sánchez ante el espejo de la contradicción. Es decir, tú no puedes salir, la señora Montero no puede salir, y decir a todos los ciudadanos españoles que no han pactado un acuerdo de financiación especial. Pero, ¿cómo que no, María Jesús Montero? Es algo solidario, ¿qué tal? María Jesús Montero, como todo el mundo sabe, dice una cosa y dice la contraria. Es la desvergüenza de los miembros de un gobierno que mienten y que, además, no se sonrojan. María Jesús Montero es capaz de... o sea, tiene unas tragaderas... Bueno, ahí hay todos los tal... Y Pedro Sánchez también. Lo que sorprende en esta serie de actitudes que tiene contradicciones el gobierno es el colchón, o sea, el suelo que tiene el Partido Socialista. Es decir, cuando están viendo los propios votantes del Partido Socialista las mentiras permanentes que está diciendo, no solamente el presidente del gobierno, sino muchos de sus ministros del Partido Socialista sigue teniendo un colchón de 120, 121 diputados, que son, si no recuerdo mal, son 7 millones de españoles. Bueno, de mucha retintelar. Yo estoy viendo a lo que tú dices, es la pregunta que nos hacemos mucho, que nos dedicamos a analizar cuestiones políticas en los medios. Yo he visto ayer una encuesta que daba la mayoría absoluta a Partido Popular y Vox con 184 escaños, y yo reparaba en los datos que tú concretamente estás diciendo, es decir, cuántos diputados tiene el PSOE. Y al PSOE le daba 319, 121. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película el PSOE tenga 5 millones y medio o 6 millones de votantes, que son los que le garantizan? Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, el Partido Socialista o el Partido Sanchista, no es el antiguo Partido Socialista Obrero Español, el Partido Sanchista está radicalizado. Y en estos últimos años lo que se ha comido, nunca mejor dicho, han sido los 3 millones y medio de votantes de Podemos. Ojo, entonces claro, el socialista ha salido, el que era socialista clásico de toda la vida, salió zumbando y ha salido por patas y ahí se ha quedado todo lo que es la izquierda, la izquierda podemita. Pero al tema que comentabas tú de Junts, que le llamaba la atención a la señora Montero, que por cierto está siendo investigada por la UCO en relación al tema de los fondos Next Generation en Zamora, ellos lo que hacen es, porque claro, ellos en Cataluña no han podido hacer nada. Quien ha cerrado el acuerdo en Cataluña ha sido conveniencia izquierda republicana en Cataluña. ¿Cómo me sigo haciendo yo fuerte en Cataluña? Y sigo diciendo que el impendentismo sigue, depende de mí, depende de un señor que está a 4.000 kilómetros de distancia. Es decir, pues vamos a poner en un brete, que no ponen en un brete a María Jesús Montero, que la que se pone en un brete es ella, por decir, bueno, no, si este sistema de financiación es muy parecido al que teníamos. Y viene José Borrell y le dice, no señora, no, llame a las cosas por su nombre. Esto es un cubo catalán y ustedes son unos sinvergüenzas y que Dios me perdone, pero es que es así. Perdón, recordarte, 121 diputados de estas elecciones de julio del 2023 son 7.8 millones de españoles. Son 7.800.000 votantes que tienen con 121 diputados. A lo mejor puede rebajar un poquito, pero sigo diciendo que lo que coincidíamos, que el suelo del Partido Socialista con todas las barbaridades que podemos estar viendo en esta anterior legislatura y en la presente, Pero hay que reconocer una cosa, el Partido Socialista, y lo hace muy bien, ¿no? Es decir, tú si te coges las redes sociales, yo no sé cómo en mis redes sociales salen bots de izquierda, con todos los panfletos incendiarios de la izquierda que vienen llenos. Y eso ya, ideologías aparte, aplicando el rigor periodístico y el rigor de la información, vienen llenos de bulos. ¿De? De bulos. ¿Qué es lo que quiere combatir el señor Sánchez? Efectivamente, han estado todo el santo verano haciendo reportajes sobre bulos, 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 bulos. Y eso es lo que le llega a la gente. Trejo, no hagas spoiler porque traemos el tema de los bulos, de la desinformación y de la regeneración democrática. Pues reconozco, tengo que reconocer que no he visto el guión hoy. Muy mal, te voy a poner cara a la pared. Pues voy a salir muy feo. Voy a salir muy feo por detrás. Tú no necesitas leer nada. Un analista como tú lo tiene todo por la mano. Efectivamente.